Ok, agradezco a Dios por permitirme hacer esta lectura de aciclovir. Entonces empecemos. El aciclovir es un fármaco antiviral que se usa en el tratamiento de infecciones producidas por el virus de herpes humano, VHH, entre las que se incluye el herpes genital, herpes bucal, herpes zóster, la varicela y la mononucleosis infecciosa. Este fármaco impide la replicación viral disminuyendo la extensión y duración de la enfermedad. Si vemos un poquito acerca de la descripción, vemos que el aciclovir es un análogo de la guanina. Su estructura difiere de otros análogos de nucleócidos en que contienen solo una parte de este, ya que el anillo glucocídico está reemplazado por una cadena abierta. Se considera una prodroga debido a que su forma original es inactiva y a sus metabolitos son las sustancias antivirales activas. Relacionado con el aciclovir, como mejor biodisponibilidad está el fanciclovir. Bien, vámonos al verso de hoy, que hoy es Salmo 31 y dice Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Bueno, nos vemos en el próximo video, suscríbete al canal y bendiciones. ¡Gracias!